Buen día amigos de Sin Jefe Sin Estrés, hoy vengo a traerles una aplicación que rifa casi todos los días 100 dólares y ustedes lo único que tienen que hacer es acumular tiquetes jugando juegos que no tienen que ni instalar ni descargar. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Bueno, como ven, esta es la aplicación que vamos a estar viendo hoy. Le vamos a dar clic y la vamos a revisar juntos. Una vez que carga, ya se sorteó el premio, ¿verdad? Vamos a ver quién es el ganador. Y esta es la persona que ganó, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no fui yo, pero esperemos que alguno de nosotros sea el que gane ese premio, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar todo esto, ¿verdad? Bueno, esto es lo primero que vamos a ver en la interfaz de esta aplicación, ¿verdad? Esta aplicación tiene una serie de juegos que no hay que ni instalarlos ni descargarlos. O sea, están listos para jugar. Ustedes empiezan a jugar estos juegos y empiezan a acumular tiquetes. Con esos tiquetes, ustedes van a participar por la rifa de 100 dólares, como acaban de ver en el ejemplo que acaba de pasar. Entonces, voy a mostrarles más o menos lo que hay aquí, ¿verdad? Tenemos una sección de los juegos más jugados. Aquí hay una sección de los juegos que yo he jugado, ¿verdad? Y una barra de progreso que indica cuánto he jugado el juego, ¿verdad? Si seguimos bajando, tenemos juegos destacados, ¿verdad? Tenemos juegos arcade. Tenemos juegos de deportes. Tenemos juegos de acción. Tenemos este rompecabezas. Tenemos quickies que no sé en realidad cuál es la traducción de esta palabra, pero debe ser algo relacionado con animales. Tenemos otra sección que se llama relax. Tenemos una sección de racing, que son muy divertidos, por cierto. Y tenemos una sección que se llama crazy, que significa loco. O sea, me imagino que son juegos raros. O juegos locos, ¿verdad? Esa es la definición que le puedo dar. En el próximo apartado, que dice concurso, vamos a darle clic ahí y vamos a revisar lo que dice esto. Dice, consigue etiquetes y gana dinero. Como ven, el próximo premio es de 250 dólares y se va a estar rifando en un día, 23 minutos, 44... No, perdón. En un día, 23 horas, 44 minutos y 10 segundos. Disculpen ahí, ¿verdad? Está esta opción para ganar tiquetes, ¿verdad? Que si le damos clic, lo que va a pasar es que nos va a llevar a un video aproximadamente 30 segundos. Cuando terminemos de ver el video, esta aplicación nos va a dar esos tiquetes, ¿verdad? Que podemos ir acumulando para que tengamos cada vez más chance de ganarnos ese dinero, ¿verdad? Entonces vamos a esperar a que el video termine y vamos a seguir con la aplicación. Ok, ya podemos cerrar la aplicación. Y bueno, como ven, aquí también hay un apartado de invitar amigos, que nos van a dar 250 tiquetes. Vamos a darle clic para revisar cómo funciona esto, ¿verdad? Al darle clic nos aparecen varias plataformas en las cuales podemos compartir el enlace, como WhatsApp, podemos copiar directamente el enlace o código de invitación, Bluetooth y otras plataformas más, ¿verdad? Por si les gustaría, no sé, pegarlo en algún grupo de Facebook, de esos de referido por referido. Si bajamos un poco más, aquí tenemos las pruebas de pago. Como ven, estas son las personas que han ganado ese acumulado de 100 dólares. Vamos a bajar un poquito más. Y aquí dice, sube de nivel, dice, gana hasta 100 tiquetes por cada nivel que alcances. Juega para subir de nivel. Tienen que jugar, muchachos, para ganar tiquetes. Seguir jugando. Consigue 10 tiquetes cada 8 partidas, ¿verdad? Entonces, eso está muy bien. Vamos a este apartado que se llama Actividad. Y como ven, aquí está todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Todos los juegos que hemos jugado, ahí están registrados, ¿verdad? Y por último, tenemos nuestro perfil. Que en nuestro perfil sale el nivel en el que estamos, la cantidad de etiquetas que tenemos, la cantidad de monedas y los juegos que recientemente hemos jugado. Bueno, muchachos, este fue un video flash, rápido, así y yendo al grano. Espero que le puedan sacar mucho provecho y nos vemos en la próxima transmisión.